Una de las actrices más famosas y hermosas del mundo es Candela Márquez quien además de poseer una belleza inigualable, tiene un corazón gigantesco y quiere mucho a sus mascotas. Debido a lo anterior, no es de extrañar que sus peludos sean las más amados. Recientemente, Candela compartió con sus fans los momentos difíciles que pasó para ayudar a su perrita Chihuahua a parir. Se trata de Duna, una pequeña que es como otro integrante de su familia y a quien adora y protege. Por ello, Candela se enfrentó a una situación dramática al enterarse de que tenía riesgo de morir por su tamaño. Duna tuvo un embarazo de alto riesgo, y Candela Márquez demostró ser una gran guerrera que no se desanimó y apoyó en todo lo que pudo a la perrita, incluso cuando llegó el momento la ayudó a dar a luz. Fue a través de sus redes sociales que la actriz narró toda la aventura, a pesar de todo lo que hizo, lamentablemente uno de los cachorritos perdió la vida. Y Duna, al vivir eso, entró en depresión y por más de dos semanas rechazó a su cría. Sin embargo, Candela alimentó al pequeño con una mamila, además de tener ciertos cuidados con el lomito, a quien nombró Jaguar. Actualmente, los perritos están felices conviviendo a su lado. View this post on Instagram prohibida la entrada no apto para personas sensibles prohibida la entrada triángulo hacia arriba Duna quedó embarazada con la edad de 4 años y medio. A una semana de parir, me proponen un gran proyecto en Miami, con la mala suerte de que Duna ya estaba embarazada y yo tenía que viajar en dos semanas. Estaba desesperada porque en esa fecha yo no me podía ir antes a Miami para que tuviera los cachorros en Estados Unidos porque estaba cerrando capítulos en la serie de Like y además, no dejan viajar con perrita embarazada. Solo había una persona con la que podía contar, con la que me sentía totalmente tranquila de poder dejar a mi perrita con los cachorros de apenas una semana de vida. Duna sufrió muchísimo, estuvo dilatando muchas horas, la llevé al veterinario para ver si todo estaba en orden, me dieron la opción de abrirla o que los intentara tener sola. Entonces la llevé a mi casa y estuve con ella en todo momento. Me convertí en obstetra ya que ella estaba muy cansada después de tantas horas haciendo esfuerzo. No tenía nada más que una goma de pera y unos guantes que me consiguieron casi terminando el parto. Tuve que sacar a los bebés de la barriguita de Duna. Desgraciadamente solo sobrevivió uno, Jaguar, Duna entró en depresión y rechazó a su hijo por casi tres semanas. Yo tuve que cuidar de él por casi dos semanas. Me despertaba cada dos horas para darle leche poniéndole su boquita en el pecho de Duna casi obligándola a que lo dejara amamantarse. A todo esto, lo compaginaba llevándome al bebé al trabajo para darle leche mientras hacía mis escenas, estudiaba, no dormía. Pero Dios me dio una vida hermosa por la que cuidar, por la que proteger. Y ahora, después de viajar todos los fines de semana a México para ver a mi perrito, ya por fin están conmigo. Un animal no es un juguete, no es un regalo de Navidad. Es una vida. No soy perfecta, pero la vida me ha ido enseñando a amar y respetar a cada uno de los animales, porque ellos también tienen corazón y también sienten. Gracias a las personas que han dedicado el tiempo a leer esta experiencia tan bonita. Ya les contaré más detalladamente. Con información del debate, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.